a que las personas entiendan, pero ahora la ventaja es que este tema está puesto en la palestra, entonces vamos a llegar sobre un terreno hábito de escuchar estas cosas y de vivirla, yo creo que eso también es una gran oportunidad. Así que eso quería compartirles por mi parte, por cómo haber estado participando activamente este último año con Cristian. Eso, gracias. Se me olvidó grabar toda la cosa previa, recién puse la grabación, porque los que vayan a ver esto, Roxana estaba contando la experiencia de Barcelona con todo lo que tiene y yo había hecho una, habíamos hecho un check-in y yo había hecho una introducción al TG Red Lab con una presentación que ya la voy a volver a, la voy a compartir y voy a poner el link para que la puedan ver, ¿vale? Pero hemos estado en la reunión, se nos olvidó poner eso. Otras preguntas, después yo a mí me gustaría comentar un par de cosas porque, como decía, el TG Red Lab tiene su organización y se sistematizó todo el trabajo del Lab, por lo tanto tenemos una guía metodológica, ¿vale? Cuando decimos que dura entre tres a seis días porque también tenemos que tomar decisiones, si queremos trabajar dos casos, si queremos tener, hay mucho trabajo, hay trabajo previo virtual, ¿vale? Pero por eso hemos agregado también un día presencial de organización de los casos, porque nos dimos cuenta, cuando hicimos el TG Red Lab de Barcelona, que hicimos cerca de 50 reuniones virtuales, pónganle todo una hora y media, una hora, a dos horas por cada reunión, usted entenderá la cantidad de horas que hay detrás de eso. Entonces, lo que dice Roxana, hay mucho trabajo de equipo en función, obviamente, de los desafíos que van a ir apareciendo en el Lab, y eso también implica que ojalá vayamos, rebuscamos las horas de reuniones virtuales de que estemos todos detrás, sino que cada equipo los tiene, y tengamos un día previo de organización para cerrar temática, y después los días de caso, y obviamente un día de cierre, que también requiere, ambos días, el día de cierre y el día de inicio, también requieren un diseño, ¿vale? Entonces, lo que armamos es que todas las personas que se inscriben empiezan voluntariamente a asumir algunos de los días o algunos de los temas de trabajo. Por ejemplo, alguien puede decir, vale, nosotros tres nos vamos a encargar del primer día, y lo vamos a organizar. El objetivo es que las personas, los equipos, organizen los casos, etc. Otro grupo organizará el día de cierre, ¿vale? El día de cierre tenemos que cosechar, conectarnos, me acuerdo que se organizó con varias cosas, tuvimos a Lego Series Play, tuvimos con Roxana y Pablo que hacen biodanza, un cierre con biodanza, muy bonito, etc. Y los días de los casos, los centramos en un grupo que trabaja el caso 1 y otro grupo que trabaja el caso 2, ¿vale? En función de los retos que nos colocan las organizaciones, porque aquí no nos inventamos nosotros cosas. La idea es tratar de buscar sinergia en todo el equipo. Y ahora, la invitación, insistimos un poco en eso, que veníamos conversando, es tratar de hacer un lab que haga cuenta de este tema social que está pasando en las organizaciones, sobre todo a nivel de organizaciones lucrativas. Estamos hablando de cooperativas o estamos hablando de empresas con fines de lucro, donde aparecen problemáticas que sí hemos venido promoviendo a nivel de TGC, como es el tema de organizaciones más horizontales, autogestionadas, etc. etc., etc. Donde a veces no se tiene claro el tema de cómo se hace la relación del, lo decía yo al principio, la relación entre los dueños del capital y las personas que trabajan. Cómo se hace el tema de bajar los niveles de diferencia de las remuneraciones o sueldos. Cómo se hacen los procesos de autogestion y organización. Ahora, siempre nos vamos a encontrar un problema mayor en todas las organizaciones, o más básico, que es cómo las personas se comunican y se entienden. ¿Vale? Entonces, hay muchos desafíos que podríamos desarrollar, pero como insisto, la idea es trabajar desafíos que nos propongan, no que nosotros nos inventemos a priori. ¿Vale? ¿Otras preguntas? Sería, no sé, Max, no sé, Mónica, Carmen Gloria, Marcelo, Vivi, ¿Tiene un comentario? ¿Queda súper claro? Sí, yo creo que, y pienso que, primero, es muy interesante. Yo creo que ahí el aporte que uno puede hacer puede ser bastante interesante respecto de estas metodologías nuevas que uno ha ido experimentando y, por otro lado, también, dando a conocer un poco la experiencia que uno ha tenido. Yo he tenido, afortunadamente, he tenido este año experiencia muy ligada con el tema del clima laboral, muy ligada con el tema de poner a gente a conversar y entrar a empresas desde lo que uno hace, para mí ha sido muy enriquecedor, porque tengo esa, no sé si poder llamarle, no quiero hablar mucho desde el ego, pero me gusta que fluyan las cosas de acuerdo a lo que la empresa quiere y no lo que uno quiere. Y yo creo que eso va a poder transformar muchas organizaciones, de poder escuchar a los invisibles, en el fondo, escuchar a lo que la gente no está escuchando. No hace falta a todos escuchar eso que es tan necesario. Y creo que poner un granito de arena en personas y en organizaciones en este ámbito puede ser increíblemente maravilloso, porque es lo que hoy día estamos alegando, que nos vean, que nos sientan, que nos hagan parte, y eso me encanta. Así que cuenten conmigo para lo que sea. Vale. Por ahí, Mónica, que está sin voz, nos dice, cuando hablamos de casos, ¿son los retos? Sí. Por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto, el de la universidad. La organización era la universidad, en particular el área de recursos humanos, que lo componía entre 60 y 80 personas, y el reto es que querían mejorar la relación y la comunicación entre los distintos departamentos que existían dentro del área de recursos humanos, que no me acuerdo si eran 3, 4, 5 departamentos. Entonces, lo que contaba Roxana, había muchos, había departamentos que funcionaban muy bien, porque tenían un CAPS, en catalán un jefe o un responsable de área muy abierto para trabajar, comunicar, y había otras áreas que tenían unos CAPS o jefes muy jerárquicos. Pero la jefa mayor, ¿vale?, la CAPS mayor, era muy abierta a tener espacios de conversación y metodología de trabajo diferente a la de la jerarquía, ¿vale? Por lo tanto, fue quien impulsó esto. Pero no se hizo, esto es otro tema importante, no es que venga el dueño de una empresa y nos diga, yo quiero hacer un reto como organización, sino que también lo importante es que las personas que trabajan en la organización, o el área con la cual trabajemos, estén disponibles para hacer esto, ¿vale? Porque, o si no, no resultaría. Si vienen obligados o obligadas, no tiene mucho sentido, porque hay reuniones previas que se tienen que hacer por el equipo que se haga cargo, por ejemplo, el caso 1, se tiene que reunir y conversar con la persona de la organización un poco para preparar el escenario de lo que vamos a desarrollar, ¿vale? Siempre hay una pregunta, oye, si somos entre 15 y 30, y hay un grupo de 3 o 4 que va a preparar la metodología, ¿cómo participamos de esto? O sea, una sinergia muy bonita. Yo, es difícil de explicar, Roxana la vivió, pero al final es que nos mezclamos con la gente de las organizaciones y nos colocamos en sus zapatos a veces, ¿vale? Obviamente que habemos 2, 3 o 4 personas que estamos preocupados de otros elementos alrededor del proceso, ¿vale? Algunos de la logística, algunos que funcione esto, esto, otro, o sea, hay un equipo central que después nos pide ayuda a otras personas en otros temas. Bueno, manteniendo esta lógica que dijimos, participantes, logística y metodología. Oye, Cristian, tienes que preocuparte de que haya sillas en círculo, etc. Entonces, también había pequeños equipos que iban asumiendo otros retos dentro del proceso. No sé si alguien quiere comentar cosas. Sí, Cristian, yo tenía una consulta. Veía en la guía metodológica que había cierta cantidad de horas que se involucraba en los procesos de preparación y también en los procesos de ejecución del laboratorio. Pero mi pregunta es, ¿el laboratorio siempre se ha realizado de manera continua? O sea, ¿en día seguido o eventualmente existe la posibilidad de segregar esos días y poder sistematizarlo en una serie de sesiones, por ejemplo? Pero no seguidas. Es que esto, aquí pasa, la preparación previa es en sesiones separadas, ¿vale? A lo mejor ustedes como equipo dicen, vamos a trabajar el caso 1. Entonces, hay un primer encuentro como equipo, un segundo encuentro como... con los responsables de la organización, los representantes. Y seguramente los encuentros que ustedes después deciden como equipo. Pero después, el primer día del lab, la idea es ajustar cosas, que nos ajustemos todos para ajustar el resto del calendario de la semana. Pero después, el trabajo con la organización son dos días seguidos. Más o menos 16 horas de trabajo, 8 horas por día, ¿vale? Es intenso. Se recomienda hacer eso porque la organización cierra sus puertas para trabajar esto. ¿Vale? Es una inversión que hacen. Es como si contrataran una consultoría. Es cierto que le estamos haciendo una consultoría, entre comillas, gratuita, pero por otro lado, nos están prestando ello, un poco lo que dice Max, el reto, las personas, la posibilidad de ir a trabajar, etc. Y eso, no cualquier organización te lo abre. Por eso, no es fácil encontrar las organizaciones, a propósito de lo que decía Mónica, no es fácil encontrar organizaciones con retos que quieran... Organizaciones con retos hay. De ahí a que se quieran abrir a una panda, yo digo panda, se dice mucho acá, de 30 personas que van ahí a moverles el piso, hay que tener bastante empatía con nosotros y confianza. Yo ahí sería muy optimista, yo creo que estamos en tiempos en donde esto que nos ha removido a nosotros en conciencia nos invita a reflexionar y en ese proceso de reflexión de las empresas está habiendo una apertura distinta. Yo creo que en ese mismo proceso de apertura que están viviendo las empresas o organizaciones van a empezar a querer investigar quiénes son las agrupaciones, así como TGRD, que estamos trabajando en las transformaciones de las culturas organizacionales. Porque en el fondo eso es como apoyamos a que las mismas organizaciones o empresas generen sus procesos de transformación de su cultura, que es algo que en el fondo hoy día nos ha llevado más bien al descontento que hoy día tenemos como sociedad, en esta invisibilidad que tenemos de la capacidad de cada uno de ser un creador. Yo creo que ahí es, wow, hay un trabajo tremendamente potente. Gracias Max. Yo estaba mirando la guía metodológica, la guía metodológica es larguita, ¿vale? Y trae un montón de material que fue lo que sistematizamos de Barcelona. Cartas de invitación, qué sé yo, tiene mucho tema. Pero efectivamente hay que tener un punto de inicio, dice introducción, definiciones, hay que tener el punto de inicio por dónde empezamos a mover esto, ¿vale? Generalmente el tiempo de organización de esto puede ser entre 6 a 9 meses, ¿vale? Los podemos acelerar si queremos. Hay un chat por donde iniciamos, ¿vale? A ver, voy a mostrar un poco la pantalla para que la vean. Vean la guía metodológica. Hay ciertos elementos, aquí dice tiempo de organización entre 6 a 9 meses. Bueno, hay un logo del TGRESLAB, hay que hacer una bitácora, levantar una bitácora, un documento online para que todo el mundo vaya, ya vamos a levantarla a partir de esta reunión con lo que se ha conversado. Hay un chat que ya lo tenemos, ¿vale? Que es el de WhatsApp. Hay una carpeta de documentos que hay que habilitar con temas de comunicación, logística, casos, participantes, qué sé yo. Hay un equipo básico. Esto es importante que a lo mejor salgamos hoy día con este equipo básico si tenemos ganas. Un articulador, articuladora. Aquí ponemos medio tiempo de dedicación, menos al inicio y más antes y durante y después del lab, ¿vale? Hay alguien que tiene que articular, hay una persona que nos tiene que ayudar con la comunicación, ¿vale? Que un cuarto de tiempo, al revés, es más al inicio y la intensidad media durante y después del lab. A diferencia del articulador que es menos al inicio y más durante y al final. Y después está la sistematización del lab y la facilitación visual. También un cuarto de tiempo, más antes y durante el lab, ¿vale? Estos son como tres, el equipo básico que tenemos que armar para que el lab funcione, ¿vale? Capacidad de articulación, de comunicación y sistematización. Hay que habilitar una web. Ustedes pueden ver ahí la web del lab.tr y pueden ver la de Barcelona. La de Barcelona. Van a ver ahí el ejemplo. En la web está la información general, dónde se hace, el punto de inscripción, pago, qué sé yo, cosas por el estilo. Se escribe la logística, la web es el punto de comunicación, ¿vale? Ya cuando nos acercamos al lab hay que avisar, bueno, dónde nos podemos quedar, dónde van a ser las direcciones, hay muchas cosas detrás de eso, ¿vale? Logística necesaria, definir uno o dos casos, definir tres, cuatro o cinco días de trabajo. Aquí decíamos, esto es importante, cuántos días de trabajo nos queremos dar para esto. Queremos darnos un umbral de una semana entera, incluido un sábado, o queremos, la versión muy básica es de tres días, ¿vale? Que es simplemente juntarnos para desarrollar el caso uno o dos días y un día de cierre, ¿vale? Y algún tiempo de inicio. Entonces, aquí están los convocatorios de casos, yo decía que hay que hacer dos convocatorias, una de participante y otra de caso, ¿vale? Hay que hacer una selección de los casos, eso se organiza dentro de las personas que van a participar del TGRSLAB, donde la idea es evaluar cinco variables, quiénes son, dónde están, el reto, cuál es la propuesta, la logística, dónde es, tienen capacidad para coordinar la logística en torno a un TGRSLAB, propuesta económica, valorizar el dinero, los mil euros y las capacidades que nos entreguen asociadas a esa valoración. Y el interés de los participantes, es interesante para que los participantes de la comunidad TGRS participen, ¿vale? Es decir, si nos interesa y vemos que hay interés por parte de la organización, ¿vale? Convocatoria, inscripción y pago a participantes, esto es la otra parte, ¿vale? Mensaje de fusión general, formulario de preinscripción, mensaje de inscripción y pago, mensaje de confirmación, etc. Todo esto lo comento porque está, básicamente, hay una buena parte del trabajo que ya está hecha, ¿vale? Y que simplemente tenemos que cortar, pegar, yo lo comentaba porque efectivamente lo de Barcelona fue muy intenso, pero creo que ahora ya podemos ir al pan pan vino vino, ¿vale? En términos de lo que es necesario que está sistematizado. Por eso le he mostrado a eso. Bueno, ¿cómo seguimos? Son y 20, llevamos 50 minutos, y la pregunta es ¿cómo seguimos? Tenemos ganas, colocamos un equipo de articulación básico, lo que significa que nos tendríamos que juntar dos o tres personas, un poco a ensamblar la guía metodológica, y empezar a hacer las convocatorias de cosas, llamar a otra reunión seguramente, ¿vale? Pero como yo decía, hay una buena parte escrito y hecho. Cristian, ¿y cuándo, o no sé, respecto a esa invitación o al sentido, a lo mejor podríamos conversar, pienso yo, no sé si antes del equipo de articulación o no, o en paralelo, como bajar un poco el sentido de lo que vamos a hacer, o tenemos que esperar a todos los demás para hacer esa primera propuesta, como para darle una energía, un foco al llamado que hiciste tú, respecto, no sé si es de equidad, o cómo bajamos la colaboración a la organización, ponerle un pequeño artículo, no tan, no tan, con tanta explicación, pero como una especie de idea, por ejemplo, en mi caso yo tengo ganas de invitar a algunas personas de acá, de la zona, bueno, invité a dos personas, un coach, y otra también, otra coach, ponerle un título un poco al llamado, y de ahí armamos todo en paralelo, pero creo que también para esta invitación a las demás personas que necesitamos convocar un equipo, me imagino, mínimo de 15 personas, o no, como para... Sí, por eso yo planteaba, Roxana, que debería haber un equipo básico de coordinación, un poco como estaba planteado ahí, uno o dos articuladores o articuladoras, alguien, una o dos personas que apoye los temas de comunicación, ¿vale? La parte de facilitación gráfica, eso es para después. ¿Por qué el equipo básico? Un poco para organizar eso que tú estás diciendo, tomando la idea de decir, ok, tenemos que hacer una reunión, pero no una reunión, sino como si fuera un taller, que dura una hora y media, donde vamos a hacer dos o tres preguntas. ¿Qué nos mueve si queremos hacer esto? ¿Dónde nos gustaría hacerlo? Por ahí Moni te dice, y yo soy un convencido también, y un poco... Yo ya digo como tirando la bengala de que sea ojalá en la Serena, ¿vale? Porque siempre hemos estado hablando ahí, hay una inspiración. Hay industrias en la Serena, o Coquimbo, que a mí me llama mucho la atención, yo vivía allá, entonces está la industria pesquera, está la industria de la pesca, ¿vale? O de mariscos, está la minería, entonces hay industrias muy representativas de Chile, pero a una escala interesante porque hay cooperativas también. Entonces, a mí el tema Coquimbo, por ejemplo, me llama mucho la atención, además es una región que conozco bastante bien porque trabajé ahí. Entonces, pero yo lo que decía, podemos armar un pequeño equipo, justamente para preparar esto, para empezar a preparar las preguntas, seguramente hacer un taller virtual, porque estamos todos repartidos por todos lados, donde no hagamos el parité de ver qué es lo que es el app, sino que vayamos directamente a abrir eso que dices tú, ¿vale? Me parece súper. Completamente, entonces, de acuerdo. Porque, insisto, la parte de organización de esto está bastante sistematizada lo de Barcelona, obviamente vamos a hacer modificaciones y qué sé yo, pero hay bastante escrito, no hay que partir de cero, después lo que hay que hacer es ir como cumpliendo parte del proceso, el caórdico, la parte del orden, de ir resolviendo si usamos este material, esto, otro, si hacemos esto, etc. Yo, a priori, lo que haría es tratar de, desde el inicio, porque en el primer app hubo mucho tiempo al inicio de organizarnos. Yo aquí, por eso decía, podemos hacer un pequeño equipo y de ahí para adelante ya ir lanzando las convocatorias. Pero previamente conversar. ¿Dónde? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos gustaría que pasara? ¿Qué tipo de reto? ¿Qué están las preguntas ahí? Están en la parte de, yo creo que se resuelve mirando como la primera parte de inicio de la guía metodológica. Yo creo ahí, Cris, que de cierta forma, en la medida que vayamos trabajando, eso primero va a fluir la forma, porque el fondo moviliza la forma. Entonces ahí vamos a poder definir claramente si es en realidad la serena, que a mí también me encanta, está cerca de Santiago, también pueden ser empresas de allá, pueden ser empresas de acá. Yo creo que cuando uno quiere hacer algo, las distancias no existen. Y lo otro es que me hace mucho sentido hacer un primer ejercicio al respecto para poder entender qué es lo que queremos. Yo creo que ahí está. Eso nos va a permitir que el qué quiero hacer va a abrir la forma de dónde lo voy a hacer, a quién voy a convocar, cómo voy a empezar a trabajar y qué rol también quiero ocupar en eso. Voy leyendo cosas de Mónica, totalmente de acuerdo Max. Dice, estoy pensando en las regiones, ella también. De todo se hace en Santiago y sería bueno hacer algo en región para dar una señal también de descentralización, que también es un tema clave. Confía en que existen organizaciones que quieran y pueden parar, pueden detenerse o pueden invertir dos días para hacer esto, dice por ahí Mónica. ¿Vale? Yo propondría lo siguiente, un poco la alegro de lo que dice Roxana y tú, Max. Hacemos un mini petit comité que prepare dos o tres cosas, preparo una propuesta, un poco la alínea de lo que dice Max y Roxana, sin preguntarnos dónde, ni cuándo, sino para trabajar ese fondo. Ok. Sí, yo estoy de acuerdo, estoy disponible. Vale. Tú Roxana, ¿quién más está disponible? Yo puedo estar disponible, yo creo que no hay que dedicarle mucho tiempo a esto, por lo menos una horita, prepararlo y hacer una convocatoria. Vale. Perfecto. Ya ya vemos tres, si alguien más quiere, perfecto, pero ya con tres me parece que estamos ok. Ya. Cristian, lo que yo iba a ofrecer era la posibilidad de hacer el soporte en el tema de comunicaciones. Genial. Entonces, dado también ahí lo que en algún momento conversamos, entonces para poder quizá colaborar desde ese punto de vista. Vale. Perfecto, Marcelo. Entonces, yo decía, un petit equipo tiene que haber alguien de comunicación porque vamos a tener que convocar. O sea, efectivamente, hay dos tipos de convocatoria. La convocatoria más de participante es más de boca a boca digital, ¿vale? Por el cuidado del equipo y no hacer esto abierto y que se nos llene de gente por llenar de gente. Por eso he hecho los mini labs de TGRD, o por eso está la conversa que conversa, etc. Hay como un filtro natural, ¿vale? Interprendente y el boca a boca digital. Max conoce, como dijo Roxana ahora, conozco a tal y tal, 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 lo invito, ¿vale? Es un poco la idea de comunicación, pero la comunicación de las organizaciones sí tenemos que hacer una comunicación más abierta, ¿vale? Es probable que tengamos que usar un poco redes sociales, email dirigidos, etc. Rebote de mensaje vía WhatsApp a organizaciones que conocemos, etc. Entonces, tampoco la comunicación es altamente compleja, no estamos pensando en movilizar a un millón de personas, sino que esto sea también muy cuidado al punto de vista de las personas que estamos detrás de esto y organizándolo, ¿vale? Vale, por ahí dice Mónica que por ahora está complicada de salud, pero sigo disponible para la siguiente etapa. Tengo bastante red en la quinta región como docente académica y asesor organizacional. Vale, gracias Mónica. Yo creo que más o menos por los participantes de la red que tenemos por aquí y por allá, yo creo que vamos a tener bastante cobertura, ¿vale? Eso es lo importante, que esto no sea una red infinita. Entonces, yo propongo lo siguiente. Si hacemos una reunión, que podamos estar los cuatro, nos ponemos de acuerdo ahora en un día y hora, si alguien más quiere participar, hacemos la invitación abierta, pero en principio somos los responsables de esto, pero si alguien quiere llegar a esa reunión, que va a ser para organizar un taller que nos permita ver el fondo, ya le pondremos fecha, haremos un doodle, no sé, va a ser parte del trabajo que tengamos que hacer. Y no sé, ¿qué día les queda bien a ustedes, Max? A mí en particular me da igual, no me acomodo. No tengo... Esta hora es muy buena, tempranito en la mañana. Vale. Estoy con algunos proyectos para adelante y esta semana, esta semana sí que no puedo, pero la próxima semana sí, sin problema. Yo tengo un tema que a partir del lunes de la tarde mía, lo tengo medio... Me toca viajar a Perú, tengo que ir a... Montré un viaje, voy a estar casi diez días en un lux. Entonces, propongo que el día... No sé cómo lo tienen el lunes. Bien. Encerramos el lunes a la misma hora. Por el momento yo puedo, dada la contingencia, así que me acomodo igual. En principio yo también. Yo también, no tengo problema. En principio yo también. Vale. Entonces, si quieren el lunes, el lunes 11, yo pongo la cita, por lo menos para que estemos nosotros, yo tengo los e-mails de ustedes, y yo voy a armar la... A ver, lo que voy a hacer no tiene ninguna... Voy a armar... Voy a levantar un documento que se llama Bitácora, voy a hacer un resumen de esta reunión, voy a subir lo que se alcanzó a grabar a YouTube, porque esto también genera un canal en YouTube... Bueno, usamos el de TGRF, pero generamos una carpeta, que se llame... TGRF 2020 Chile, y voy a compartir eso. Y les comparto la reunión para que les llegue, lo cito por agenda. ¿Vale? Ya, excelente. ¿Quién dijo que quería estar, además de Max, Marcelo, Roxana, ¿alguien más? Perfecto. ¿No te va entonces? ¿El lunes a las 9 y media? Sí, yo les envío la... Sí, yo les envío la cita. ¿Vale? Bueno, ¿y vos? Fantástico. Creo que va a ser algo muy bonito lo que vamos a co-crear. Sí. Yo creo que podemos hacer el taller virtual, ¿vale? Ya antes de Rafa estamos acostumbrados a hacer talleres virtuales con material, etc., porque yo no le veo ningún problema a que la gente le pongamos documentos para que llene cosas, escriba, hagamos resúmenes, trabajen en grupos independientes. Podemos hacerlo. Esto va a depender del diseño que hagamos el lunes para ese fondo. Ya, sube. Qué bueno. ¿Vale? Ok, hacemos un check-out. Ok. ¿Cómo nos vamos? Bueno, inicio yo. Yo me acuerdo que el Tejerral de Barcelona fue un antes y un después en Tejerral. Tanto al nivel del equipo que había antes en Tejerredes que nos disolvimos o yo también fui demasiado explícito, ¿vale? Porque nos generó tensión, pero también en el ánimo se estableció que nació un nuevo Tejerredes porque fue una forma de convocar y hacer cosas que no habíamos estado acostumbrados y navegamos durante casi nueve meses y en particular esos cinco días en la incertidumbre. Y yo creo que fue lo que nos abrió como un caos que hoy día hace que tengamos una etapa diferente en Tejerredes. Porque en ese momento la persona que estaba, no se lo he dicho públicamente, no sé si van a ver este mensaje, pero creo que fue importante ser Tejerredes Lab porque me voy muy entusiasmado porque son removedores los Tejerredes Lab. Y gracias por esta primera reunión a ustedes y empezar a hacer ese proceso de articulación. ¿Alguien más? Vamos. Yo, bueno. En general estoy viviendo un proceso después de todo este movimiento social que no solo bueno, más allá del movimiento social, yo creo que hay hay un movimiento tremendamente grande de energía en lo que llegamos un poquitito más a lo que algunos llaman más esotérico. Se nos está moviendo la energía por todos lados y hay que estar muy atento, reflexivo y agradecido de que de repente se nos pueden abrir puertas que algo nos pueden dejar como persona y cuando vienen este tipo de situaciones energéticas yo te diría que están dadas las oportunidades para hacer un aporte y ser un granito de arena dentro de todo esto que muchas veces lo podemos ver tan caótico todo yo creo que están las grandes oportunidades y si esto parte ahora aunque estemos en Mercurio Retrógrado se van a empezar a dar cosas que son muy interesantes hacia adelante y ojalá podamos concretar temas que nos puedan permitir llenar esos espacios que tenemos que llenar en esta alma de experiencia que nos sirven para crecer y quiero ser bien optimista y siento que puede ser algo maravilloso me voy muy contento y muy agradecido ¿Quién sigue? vale lo tomo yo yo me voy como como con un montón de esperanza en primer lugar un montón de esperanza de primero darme cuenta de que esta metodología que empecé a leer ya hace un tiempo igual puede ayudarnos en este momento de crisis no varios estamos en lugares donde las cosas no pareciera que están en un momento caótico pero también desde lo caótico podemos transitar y navegar como lo plantea la cultura y la metodología así que yo confío en esto en las personas que pueden estar participando acá y aparte me voy súper contento de que esta iniciativa se haga en nuestro país más cerquita de lo que creemos así que gracias Chris y gracias a todas y a todos Bibi Roxy Mónica ya sabemos que no puede hablar dice gracias por la instancia abrazos desde Viña dice me voy a entusiasmar tengo ganas quizás por este mes algo con plena de tiempo pero estoy tomando decisiones de vía personal que me van a liberar de tiempo y estoy segura que se me permite a tomar un aire inspirador cuente conmigo y quiero estar de cuerpo y alma gracias Mónica ¿vale? Hola soy Viviana no yo creo que mientras uno está dispuesto a abrir posibilidades desde realmente la conciencia y limpiando creencias inconscientes etcétera que estos procesos colectivos pueden ser muy potentes ya eso está muy demostrado y que encantar de participar y bueno con expectativas positivas de lo que pasa y gracias vale gracias Vivi si me siento siempre que participo de TGRD me siento inspirada me da una cosa en el corazón de y realmente siempre que he estado en incertidumbre con TGRD en términos de que desde el principio me lancé en algo que 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 no lo hice mucho desde la cabeza de informarme tanto de la mecánica cuando fuimos a Barcelona con Cristian sabe la historia que fue súper como ya vamos y nos hemos compartido para allá y Valparaíso también nació así como del impulso de de querer hacer algo desde 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 algo mucho más que no tiene tanto de lo racional y ahora siento eso mismo siento eso mismo que es que seguir este impulso que juntos juntos construyendo juntos podemos lograr lo que queramos y ser presentados así que muy contenta y también ya esto para mí participar en esta reunión significa un aprendizaje grande profundo también de escucharlo a todos ustedes y contenta yo creo que va a ser muy muy algo muy muy bonito productivo con algunos desafíos pero mientras nosotros estemos como dice Cristian teniendo en cuenta desde la experiencia que tú viviste que fue un poco tenso ir graduando en esta oportunidad un poco a lo mejor esa parte afectiva y del lazo entre nosotros para poder hacer lo práctico digamos que también es parte de poder construir esta comunidad así que ya me deja una enseñanza el día de hoy y muy contenta y eso y tratando de no estar ansiosa porque soy un poco acelerada así que ahora me lo voy a tomar con calma un abrazo gracias vale ok muchas gracias voy a quitar la grabación los que alcanzaron a escuchar gracias también por escucharnos que siguen esta grabación